Y bueno señores y señoras como lo ven en el título y en la miniatura sean todos bienvenidos a la previa de este auténtico partidazo y es que si estamos a horas de que se juegue el Ecuador vs Argentina lo que marca el primer partido amistoso que tendrá la selección ecuatoriana de fútbol previo al arranque de la Copa América partidos de preparación, partidos para que el entrenador empiece a acoplar su idea que luego veremos en el torneo con Mebol así que nos enfrentamos a una dificilísima selección, la vigente campeona de la Copa América, la vigente campeona del mundo ni más ni menos pero bueno esperando hacer un gran papel sabemos que tenemos con qué y esperemos que la selección deje alma, vida y corazón por nuestro país así que ya lo saben el día de hoy 9 de junio del 2024 18 horas hora ecuatoriana en Estados Unidos Argentina vs la selección ecuatoriana de fútbol y vaya que tenemos novedades, primero un descartado Kevin Rodríguez el jugador de la Unión Sangiloa no va a poder estar presente en este partido porque todavía no se encuentra al 100% físicamente por eso no ha podido entrenar a la par de sus compañeros en esta semana, no llega a este partido y bueno esperan que al menos llegue a la Copa América es complicado porque recién estuvo saliendo de una fuerte lesión con su equipo que no le permitió estar en los últimos partidos lo convocaron apresuradamente a la selección y ahí están las consecuencias, todavía no se acaba de recuperar sigue entrenando de manera diferenciada y queda descartado para el partido del día de hoy Kevin Larrola Rodríguez baja en Ecuador vs Argentina y ahora pasemos a hablar de nuestros rivales de Argentina, de la Argentina de Leonel Messi y es que sí, el día de ayer le hicieron una entrevista a Scaloni y esto fue lo que dijo Bueno, Leo imagino que jugará, no sé si todo el partido, 30 minutos, 60, lo que sea pero la gente lo va a poder ver que es lo más importante Prácticamente el director técnico nos confirma que Messi no sería titular pero que sin embargo sí va a jugar puede ser que juegue 30 minutos, 45 minutos, eso ya dependerá de cómo va el partido no sería a priori titular el 10 argentino, sin embargo sí tendrá minutos, la gente sí podrá ver en el terreno de juego a Messi esas son las novedades en cuanto a los dos equipos pero no le vamos a dar más vueltas, vamos con el 11 de la selección ecuatoriana de fútbol el 11 tricolor, el 11 de Félix Sánchez y acá quiero hacer hincapié en algo, posible 11, posible, posible, posible porque ya sabemos que con Félix Sánchez nunca hay una certeza, nada es cierto puede ser que se hable de este 11 y que a la hora de la hora cambie algún papel cambie algún protagonista, se invente alguna cosa el científico Félix Sánchez mi hijo no tiene nada que experimentar, vaya a lo seguro que tenemos grandes jugadores que hay material humano para hacer un buen partido, para incluso hacer una buena Copa América no hay por qué inventarse el fútbol, no hay por qué inventarse el agua tibia haga lo que deba de hacer y poco más esperemos que no salga con sus cosas de ver a Alan Minda siendo 9 a Joao Ortiz siendo lateral por derecha o qué sé yo a veces se raya Don Félix Sánchez pero así saltaría en base a los entrenamientos la selección ecuatoriana de fútbol para enfrentar a Argentina en portería Alexander Domínguez línea de 3 con Joel Ordóñez, William Pacho y Félix Torres carrilero por derecha Ángelo Preciado carrilero por izquierda Piero Incapié en la media Moisés Caicedo junto a Joao Ortiz para dejar en el ataque a Kendri Páez, Jeremy Sarmiento y Engner Valencia el once de la selección ecuatoriana de fútbol y que a mí me parece un gran once para enfrentar a Argentina mantiene la línea de 3 pero esta línea de 3 va a potenciar mucho a nuestros carrileros ¿por qué? porque en su equipo en el Esparta Praga Ángelo Preciado su mejor versión ha sido vista cuando juega con una línea de 3 cuando juega como carrilero mismo caso que con Piero Incapié ahí también en el Bayern Leverkusen se jugaba mucho con una línea de 3 y aunque él es más central de oficio también puede ocupar esa posición y no tenemos más opciones Pervis no está, Joao Agner no está el otro es Lion Lord entonces ante la urgencia pues pone a Piero Incapié en esa posición que lo hemos visto en muchas ocasiones en el Bayern Leverkusen cumpliendo a gran nivel siendo ese carrilero por izquierda o lateral por izquierda míralo como lo mires así que yo por ahí estoy muy de acuerdo la línea de 3 con un Joel Ordóñez que viene motivado luego de ser campeón en Bélgica y una consolidada dupla con William Pacho y Félix Torres que se conocen de memoria ya que han jugado muchos partidos en la selección así que pocas dudas en defensa bueno nada que decir con el Díaz Domínguez para mi titular absoluto tampoco tengo ni la más mínima duda en el arco en la media también me parece una gran noticia de que vaya Joao Ortiz y Moisés Caicedo Alan Franco a veces es más o menos Carlos Grueso también entonces el jugador con mejor presente futbolístico es Joao Ortiz viene de ganar la primera etapa con Independiente del Valle siendo el motorcito de Independiente en la media cada vez que lo ponen en su posición ojo Félix Sánchez cuando lo ponen en su posición en la selección cumple y cumple a un gran nivel si a eso lo complementas con Moisés Caicedo pues bueno ya sería una tremenda media así que ojalá que puedan complementarse de gran forma así que esperemos que puedan entender la idea de juego que se entiendan ambos jugadores y así veamos una intensa media en el partido del día de hoy que vaya que la vamos a necesitar para dejar en el ataque a Kendri Páez la joya ecuatoriana recurso disparo desde afuera enganche gambeta te puede dar muchas características Kendri Páez Jeremy Sarmiento mucha gambeta juego combinativo es interesante lo que te puede ofrecer Jeremy Sarmiento y adelante Echner Valencia que ya sabemos lo que aporta en la tricolor creo que dentro de lo que tenemos es lo mejorcito en cancha así que yo estoy contento con esta alineación alineación posible porque ahorita estoy contento con esta posible alineación luego empieza Don Félix Sánchez a hacer los experimentos que por lo general no salen bien y hasta ahí me llega la alegría pero bueno si sale así yo creo que es un buen once y tú que opinas sin más nos despedimos espero el apoyo de todos ustedes un enorme saludo y un gran abrazo adiós vamos mi selección adiós